Desde la capilla del noviciado de las Dominicas Nazarenas aquí en Bogotá, les saluda con afecto Fray Nelson Medina. En nuestros anteriores programas, mini programas, hemos venido comentando sobre la oración y también ahora vamos a hablar de ese elemento tan importante que a veces puede parecer extraño, puede parecer reservado sólo a algunas personas, pero que en realidad es tan natural o debe ser tan natural como la respiración. Se puede decir muy bien que la oración es la respiración del alma y por consiguiente el alma que no ora termina asfixiándose y muriendo. Muchas gracias a quienes hacen posible este magazine en familia. Bueno y refiriéndonos a la oración, quiero hablar ante todo de eso que se nos olvida con mucha frecuencia. Yo creo que nosotros asociamos oración con las peticiones, con las súplicas, pero qué bueno hablar hoy de la oración de agradecimiento. qué bueno pensar en cuántas cosas ya hemos recibido y qué bueno agradecer esas bondades y agradecer esas bendiciones que han ido marcando nuestra vida. La oración de gratitud nos sitúa en el ambiente, nos sitúa en el ámbito de la bendición. Y yo creo que es hermoso reconocernos como un pueblo bendecido. Es que mira que con mucha frecuencia nuestra atención queda como fija en las cosas malas que nos suceden o en las cosas malas que nos pueden suceder. Y se nos olvida agradecer. Se nos olvida que hay tanto, pero tanto por agradecer. Y fíjate que a medida que uno se concentra en las cosas malas, a medida que uno piensa más y más en lo malo, pues creo que uno mismo cierra sus ojos a las puertas, a las oportunidades que la vida también trae. Es decir, nos hacemos un daño muy grande cuando concentramos nuestro pensamiento una y otra vez en lo negativo. Porque a medida que recordamos solo lo negativo y a medida que buscamos solo lo negativo en las personas, pues estamos como decir entrenando a nuestro cerebro para que no encuentre lo positivo. Y resulta que a través de la vida nos saludan muchas cosas positivas. Hay oportunidades que están ahí. Hay personas con las que vale la pena entrar en conversación y entrar en amistad. Pero si nuestra mente está así condicionada a mirar únicamente lo negativo, difícilmente vamos a encontrar esas oportunidades. Esto es lo que algunas personas describen. Mira, el que piensa demasiado en lo negativo termina atrayéndolo. Y por eso incluso hay gente que habla de una especie de ley de atracción. Como quien dice, el que piensa en lo negativo lo atrae. Mira, no es una ley del cosmos, no es una cosa mágica, ni siquiera es una cosa mental o espiritual muy rara. Simplemente que cuando una persona se concentra demasiado en las cosas negativas, pues entonces su cerebro, su mente pierde capacidad para reconocer oportunidades. Y el que deja perder oportunidades, pues cómo le va a ir mal. Y el que deja ir oportunidades, entonces va a decir, ya ve, me salió lo mismo que yo estaba pensando. Pero no es, te repito, no es ningún acto mágico, no es ninguna ley mágica. Es un asunto de cómo tú vas entrenando tu pensamiento y tu cerebro. Por lo mismo, cuando nosotros pensamos en lo mucho que hemos recibido y cuando nuestra actitud se dirige con confianza a nuestro Padre Celestial y cuando decimos con el corazón jubiloso, gracias por todo lo que me has dado, esa misma actitud de agradecimiento está preparando nuestra mente para reconocer nuevamente lo bueno allí donde se encuentra. Y a través de ese reconocimiento, pues vamos avanzando de bendición en bendición. No es que esto nos va a economizar todos los dolores y todos los problemas en la vida, pero ciertamente va a hacer que tu vida experimente mayor bendición, presencia y amor del Señor. Así te lo deseo. Hasta la próxima.